Vale, ya que Giver lo hizo, yo también lo quiero hacer. Pero yo no he visto cómo lo ha hecho. Solo encontré el video, eh. De adivina trasera de chica de anime. Vamos a verlo. Vamos a adivinar. Vamos a adivinar. Vamos a adivinar. A la teleta rondas. Estoy viendo en la sombra. Fireytale. Mirajanda. Tiene que ser ella. Me suena a la de Fireytale. Es la de Data... No es la de Datalive. Uff. Uff. Toma. Toma, perro. Toma. 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 A papi le vienes a decir. A papi le vienes a decir que no sabe. A papi le vienes a decir que no sabe. A papi. ¿Estas salen en Evangelion? O sea, sé quién es. Sé quién es. Sé quién es. El problema es que no me acuerdo de su nombre o el anime en el que sale. Sé quién es. O sea, no me acuerdo. La está de Evangelion. Ahí está. Te lo dije. Es que sé quién es. Pero no me acuerdo su nombre. Vamos a ver. Sí, como no tienes idea. Toma. Puta, esta está difícil. No la reconozco bien, eh. Esta está difícil. ¿Aqueno de SkullDXD? Es que tenía una animación y después cambiaron a otra. Por eso te digo, ¿Aqueno? Me suena a Aqueno, eh. Asesino. Asesino. Soy un asesino. Asesino. Asuka. Eh, ya sabes, la novia de Kirito. Asuka. No está tan buena. Asuna, Asuka, lo que sea, pero la de Warner Life. La novia de Kirito. No está tan buena. Eh. Asuna. Eh, Fate. ¿Cómo se llama la estampelinegra? La estampelinegra. La que invoca a Larch. Bueno, da igual. Eh, Fate. Rin. Rin. O sea, es que soy malo para los nombres, pero sé quién es. Se llama Tosaka Rin. Eh, la de Boku no Hero. La de esta chica que se hace gigante. No me gusta Numboboku no Hero, pero fa. Si ya cae encima mío, yo literalmente. Yo literalmente. No me gusta Numboboku no Hero, eh. Moon Lady. Agradecido con el de arriba. Puta. Senyo Hara. Senyo Hara. Senyo Hara. Monogatari. Senyo Hara. O Bakemonogatiri. Cualquiera de las todas. Pero Senyo Hara. La novia de Araragi Koyori. Ese porte. Ese perro. Esa falda. Sin ropa interior. Acua. Va, ese perro, eh. Ese perro que no oculta nada. Ese perro que no oculta nada. Ese perro que no oculta nada. O es la hermana. Una de las dos tiene que ser. Habrá que ver. Habrá que ver. No, no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Es de otro anime. No estoy seguro. No, sí. Acá me. 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 Acá. Gracias, público. Gracias. 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 Ese culo. Ese culo. Ese culo no se pierde. Ese perro. Esa yegua. Esa yegua que dan ganas de decirle. Arre. No sé qué. No hay forma de equivocarse. Hestia de esta cosa de el Belcranel y todo eso. Hestia. Hestia. El diablo. Esta me la pusiste es difícil. Esta me la pusiste es difícil. No me acuerdo del anime o del nombre. Sé quién es, pero no me acuerdo. O sea, no me acuerdo del nombre ni del anime. Pero sé quién es. Sé quién es. Ese culo lo sé quién es. Uf. Podría ser una de Adate Life. No Come. Una chica que no podría hablar. Que no, no es Come, sino otra. Uf. Es que no... Sé quién es, pero no me acuerdo, eh. Sé quién es. Ya verás, ahora que sale sé quién es. Espero que no se me viene a la mente el nombre. Se lo dije. La conocía. Ruka Ekanoy... La de Gerta Renfrey. La conocía. También te digo, yo como no me vi el anime. Pero la conocía. La conocía. La conocía. Y la kill, la prota. Así de corto. La protagonista. De kill a kill. Ryuko. Ryuko, gracias. Ryuko. ¿O es Lala? ¿O la hermana? Pero este es el tulove a Rue. ¿O es... ¿O es Lala? ¿O la hermana? Una de las dos. Pero de que es del anime de tulove a Rue. Es de tulove a Rue. Es Momo. ¿O es Momo? Bueno, lo que sea. Pero es de tulove a Rue. No, eso es un robo. No, eso es un robo. Eso es un robo. Tremendo robo. Tremendo robo. No, un robo. Un robo. Un robo. Eso es un robo. Un robo. Un robo. Eso es un robo. Un robo. Senjo No, Senjo Hara no ¿Hanekawa? ¿Hanekawa? La de Skull DXD La esta gata no es Uff Está difícil esta Pero me voy por Hanekawa Hay otro Hay otro anime Donde había una gata De un chico Donde por hipnosis Tenía alergias Hacia los gatos Aunque él realmente No tenía alergias Hacia los gatos Una de las doce Ven a mi poder Ven a mi Ven a mi La de Sado Mashi Trap ¿Esta? Mira Es que casi no tiene nada O sea Tampoco es que me importe Pero voy por la de Esa de Sado Lo que sea La de Blex Sí La de Blex Esta Un anime Que tampoco me vi Tres opciones Una de Nocome Kategakuri O Datalife Una de las tres Una de las tres El problema Es la falda Si no tuviera la falda Te lo diría Si no tuviera la falda Te lo diría Te lo dije Te lo dije Si no tuviera la falda Te lo diría Dianne Que perro Culo Más tóxico Pero Dianne Literalmente La toxicidad Que es hecha Culo Lucy Fairy Tail Esos pantalosillos amarillos Ese latiguito Ella en cuatro Inconfundible Inconfundible Sí Lucy Inconfundible Esa calidad Ese brillo Ese pelo largo Ese espacio Entre las piernas Sí La hermana De Araragi La que Es un fénix Sí Sí Una hermana De Araragi Es esta Sistema Sistema Monogatari Esta de aquí Esta de aquí Es esta de aquí Es esa de ahí Yo sí sé de culos Para que veas Cuando tú me preguntes Oye Qué culo es mejor Recuerda venir Oye Tengo una novia Este es su Recuerda Mira Cuando tengas novia Le tomas una foto De su culo De su culo Me lo mandas a mí Yo te diré Mira no vale la pena Que ya sea así de tóxica Con este culo Tan malo No vale la pena Yo sé de culo A mescaso Yo sé de culo Yo sé de culo Es de ac Mi hermosa Bella Divina Es de ac De acame Gakil Es de ac Mi mujer de hielo Que marico era Que marico era Taksumi Que no se la quise Empotrar ¿Sabes qué es lo peor De todo? Que sé quién es Pero no se me viene El nombre del anime Ni del personaje Sé quién es Pero no se me viene El nombre Sé quién es Y lo peor de todo Que es de un anime Que no me gusta Te lo dije A ver No te voy a mentir Lo único que me gusta De High School De XD Es Aqueno Fuera de eso No me gusta Absolutamente nada La Coneco esta Te lo dije Sabía quién era Pero no se me venía El nombre Y esta ni me agrada Ni la sopor Más te reconozco El culo Del trapito Que de esta Sé quién es esta Pero no se me viene Tampoco el nombre Sé quién es esta Pero el nombre Pero el nombre no se me viene Ahora no exorcista No es Acá Mega Kill Tampoco La Rosada nunca salió En ropa interior Tula 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 Verru Tampoco Datalice Tampoco Elfenlight Tampoco Sé quién es Pero te juro Que no se me viene El nombre De la De la Gini Tampoco Yo no Gassai Yo no Gassai Ya casi acabo Ya casi acabo Yo No te voy a mentir Mirai ni que solo me lo vi en 2013 2012 como máximo Como mínimo 2012 Como máximo 2013 Te voy a mentir A mí nunca me gustó Yuno Gassai Me daba igual Mejor dicho Más de una vez Me quedé dormido Viendo su anime Uy esta también la conozco Esta la conozco Esta la conozco Esta la conozco Esta la conozco Te lo juro La conozco La conozco La conozco Si Como me olvidé De esta Como me olvidé De esta Si Ay no Si Es que Mira No te voy a mentir Que rica Ricky Ricky O sea Esta la conozco Porque mira A ver Médico Eh Prison School Esta la conozco Esta la conozco Mira A ver Espérate Mira A ver Eso te digo Esta la conozco Bueno Esta la conozco El problema Que el final Del anime Bueno El final Del manga El final Del manga Fue tan malo Que después de verme Ese final Olvidé Todo De esta serie Lo olvidé Todo El final Fue tan Pero tan malo Que lo olvidé Todo Lo olvidé Todo Es 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 la protagonista De este anime A donde pelean Pegándose de culos O de tetas La profesora no es Pero si Es de ese anime O por lo menos Es de ese anime Saludos Hola Aquí Se ve Es la protagonista No come O date a life Re cero Lo dudo Porque no sé Si tengo un capítulo En la playa O podría ser Fireytale La hermana De Mirahane Eh La conozco Pero no me viste El anime No me viste El anime Lo peor de todo Que Granblue He visto click Y está muy bueno Y siempre prometo Verlo Pero nunca lo veo Nunca lo veo Nunca lo termino viendo Nunca 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 lo termino viendo Nunca 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 Lo termino viendo Y la conozco Y la conozco Y la conozco Y la conozco Esta está fácil Esta es chica Esta es chica Es chica Se lo dije Robi Pero al menos Esta parte 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 Que no lleva El retalzante La conozco Sé quién es Pero no se mire el nombre ¿O es de Monogatari? ¿La Hanecuagua? ¿La normal? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, la tres leches Gracias ¿Sabes que por su culpa Ahora me van a decir consentido, no? ¿Por qué? Porque me viene trayendo postre Pero no me apague la luz Te hago la pita A ver, si Si no le da pereza, pues A ver, yo me la puedo comer Pero si quiere descansar, pues ya no Pase un postre en la puta Te come 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 O es Hanecagua A ver Hanecagua Porque la otra era Black Hanecagua O Neko Hanecagua O es Hanecagua La deportista esta no es Uf, es que te juro La conozco Pero no sé si es de Monogatari O de otra serie Pero la conozco Iris Farry Force Te dije La conozco El problema de Farry Force Es que yo solo me he visto dos capítulos Básicamente No he llegado a ese capítulo Solo me vi dos capítulos Me vi dos capítulos Megumi Esa media como que la hace resaltar Esa mediacita la hace resaltar Yo sé quién es A ver si ustedes adivinan quién es Yo sé quién es Yo sé quién es Yo sé quién es A ver ustedes A ver ustedes Les cuesta, ¿no? Me he visto el anime Pero no me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre Pero sí sé el anime Sí sé el anime Esos panzalosillos No los puedo olvidar Esos son unos panzalosillos Que tú nunca olvidarías En tu puta vida Ahí está Esos son unos panzalosillos Que no se olvidan en la vida Mejor dicho Esos son este tipo de panzalosillos Donde tú dices Quiero estar adentro de ahí Quiero estar ahí adentro ¿Y qué demostramos con esto? Que rock sabe de culos ¿Ya ven, chicos? Yo les sé a los culos Les sé a los culos Como ustedes No tienen idea A ver Que rock es un mafioso A ver El contador Eran 30 Me equivoqué Solo una Porque afirmé Que iba a ser una Y te resultó ser otra Ahora Ahora Si contamos La que yo no me acordaba Fueron Fueron 5 Entre 5 a 6 Pero en sí Me equivoqué una Solo Porque No Me equivoqué Me equivoqué Fue una La equivocación fue una Ahora De las que me olvidé Pero sabía quiénes eran Pero no me sabía el nombre En total Fueron entre 5 O 6 Solo ve los culos ¿Qué? ¿Y tú no? ¿Qué? ¿Me vas a decir? No, es que yo vengo a ver Solo por la historia Ya Es que SkullDXD Tiene una gran historia Es que ese anime Tiene una gran historia Como tu postre mejor Ay, cabrones No, es que yo vengo a ver